Y Estados Unidos reanudó los vuelos para deportar a inmigrantes pese a la pandemia del COVID-19. Un total de 182 guatemaltecos procedentes de Texas, entre ellos 16 menores no acompañados, fueron deportados a su país en dos aviones. Están viendo el momento de su llegada a Guatemala. Estos vuelos se habían suspendido durante una semana por la Pascua y por las medidas restrictivas debido a la crisis de salud. Se espera que las deportaciones continúen. Gracias por ver el video.